¡Suscríbete al canal! ¡Debe haber un error en los resultados! ¡Eso no puede ser cierto! ¡Mamá, yo no puedo estar embarazada! ¡Están listos, chavos! ¡Eso no es un funeral! ¡Es una fiesta! ¡Y apenas comienza a chequear! ¡Chao! ¡Mira más esta parada! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Eso será el chiste para que hiciera todos amigos! ¡No, yo ya me voy, nos vemos luego! Pues ya que, pero ya sabes, si llegas mamá por cualquier cosa, me avisas para ver qué le intento. Sí, Cassandra, tú no te preocupes, yo creo que esto es la primera en decirte que ya vamos a convertirnos. Nos vemos luego, bye. Bye. ¿Y mi cerveza? Ay, ¡Yarri! ¡Yarri, la cerveza! Una churera bien fría para la reina, lo que quieras. Pues hay que seguir disfrutando, ¿no? Es como que va a ser muy fuerte, así que ¡salud! ¡Salud! ¡Vol, go! ¡Vol, go! Ay, me duele la cabeza, siento que me voy a estallar, me siento de la fregada. Pues cómo no, si estuviste bebiendo como las grandes, por eso eres el alma de nuestras fiestas. No sé qué me pasó, me duele la cadera, las piernas, me duele todo el cuerpo. ¿Y se acuerda de la borrachita que se puso anoche? ¡Hasta te caíste! No, no me acuerdo. Lo que sí me acuerdo es que me la pasé increíble. Así estuviste toda la noche, bebiendo y cayéndote por toda la casa, por eso sí, divertidísima. Y te quedaste dormida en el sillón. Oigan, ¿qué hora es? ¿Cómo a las siete? No inventen, ya llegamos a la primera hora de la seco. En la torre, mi mamá ya no tarda en llegar. Paso rápido al baño y me voy de volada a mi casa. ¿Qué pasó, mañita? Pensé que llegarías en la madrugada, no hasta ahora. Ya se te hizo retarde para irte a la secundaria. Ya ni me digas. Tú porque vas en la tarde, pero yo ni ganas tengo de ir a la seco. Me duele la cadera y hace rato que fui al baño, me dolió aquí. No sé, me siento como extraña. Eso no es sentirse extraña. Eso es estar cruda. Mira nada más qué carita trae. Se nota que se te pasaron las cucharaditas. Pero con unos buenos chilaquilitos picositos se te quita. ¿Qué chilaquil es mi que nada? Lo que tengo que hacer es apurarme. ¿Sabes si llegó mi mamá? No, tú tranquis, no ha regresado. Y mira que estoy al pendiente por si llegaba antes que tú. De seguro tu jefa no se va a oler que te fuiste de fiesta toda la noche. Eso es lo bueno de que mi mamá trabaje un día sí y un día no toda la noche. Ayer me la pasé como nunca. Pero bueno, ya me tengo que ir antes de que llegue mi mamá. Bye. Sí, bye. Ya está. ¿Y ahora qué me pasó? ¿Qué es el moletón? Hija, ¿todavía estás aquí? Pensé que ya no te iba a encontrar. Mira nada más la hora que es, hija. Ya es tarde. Sí, ma. Es que la maestra nos avisó que no íbamos a tener la primera hora. Por eso. Pero ya me voy, para no llegar tarde, ¿sí? Me parece muy bien para que no me bajes las calificaciones y estés preparada para cuando hagas el examen en el CCH. Ya ves que debes de tener muchos aciertos para que te quedes en el que está aquí, cerca de la casa. Sí, ma. No te voy a bajar de calificaciones. Pero bueno, ya me voy, si no, no llego a la segunda hora. Espérate, espérate, que te voy a dar tu bendición. Que Dios y mi virgencita de Guadalupe te acompañen. Gracias, ma. Nos vemos al rato. Sí. Pero qué buena, me salió mi muchachita. Ahora me voy a dormir un rato para después hacer la comida. Muy bien, Cassandra. Excelente trabajo el que hiciste. Además, muy buena explicación sobre los ecosistemas. Por eso sacaste días. Gracias, maestra Rosaura. Gracias, maestra. No, ni te lo creen, no eres la mejor. Solo es tu pose de mosquita muerta. Ya basta, Norma. Si quieres ser tan buena estudiante como Cassandra, pues debes de estudiar. Ella tiene excelentes calificaciones. Lástima que no se pueda decir lo mismo de ti. Tus trabajos son muy deficientes, Norma. ¿Qué te pasa? Aparte de tarada y ciega. Aquí la ciega eres tú, que piensa que eres la reina, pero no eres más que una estúpida. Y la verdad es que ya me caíste gorda porque te crees mucho la muy muy, ¿no? Ahora vas a ver quién soy yo. ¿Qué te pasa? A mí no me vas a tocar. ¡Suéltame! ¿Eres una estúpida? ¿Qué pasa? ¡Vuelve a la cima! ¡Ey, ey, ey! ¿Qué pasa aquí? ¡Que sepárense! ¡Párense! Vamos al salón. ¿Ya me van a decir por qué se estaban peleando? Es que Norma me tiene envidia, maestra. Eso no es cierto. Yo no puedo tenerle envidia a una hipócrita como ella, que se las da de santa, pero es una mosquita muerta. ¿A quién le estás diciendo mosquita muerta? ¡A la mosquita, Cassandra! Por favor. A ver, Norma, ¿por qué dices eso? Por nada, maestra. A ver, chicas. Solo por esta vez no voy a pasar al reporte a la dirección. Con la condición de que no volverán a pelearse ni a discutir. Porque una siguiente vez no se escapan de que las expulsen. ¿Estamos? Sí, está bien. Está bien. ¿Y me puedo ir? Cassandra. ¿A qué se refería Norma con lo que dijo? Nada, maestra. Ella solo me quería quemar con usted. Yo no hago cosas indebidas. Perdón. Bueno, pues mira, yo no sé por qué la roma es tanto Pancho o Cassandra. Si tú a mí ni siquiera me interesas. Es más, para que se te quite, hoy voy a echarme unas chelas. Pero tú no vienes. Pero no tenemos dónde. Tus papás ahora sí están en tu casa y mi mamá también. Ay, escuché que se querían echar unas chelas. Pues en mi casa podemos, porque hoy mi mamá trabaja toda la noche. Au, echarnos las chelas con la reina, eso sí no me lo pierdo, eh. Pero nada más Toribio y Gerardo. No quiero a otras que solo me van a amargar. Pásenle, pásenle. ¡Le voy a la fiesta! No hagan tanto ruido por los vecinos. Van a saber que los estoy mintiendo, ya que la gente es muy chismosa. Bueno, pues que empiece la fiesta. Ahí están las chelas y a divertirnos. Oye, Cassandra, pon un poquito de musiquita para mentarnos, ¿no? Va, pero ya saben, no mucho ruido por los vecinos. Ok, ya estás. Te veo. Oye, oye, ¿te sientes bien? No. Cassandra, Cassandra. ¿En qué te puedo ayudar? ¿Qué sientes? No sé, me va en la cabeza. ¿En qué te ayudo? ¿En qué te ayudo? Por favor, ¿estás bien? Cassandra, Cassandra, por favor, dime en qué te puedo ayudar. Mira. Ya no estés enojado, Toribia. Llevas un buen así. Además, ni que hubiera sido para tanto. Invítame a tus fiestas. No sé, déjame pensarlo. Luego te digo. Ándale, no seas payoso. Invítame a tus fiestas. Es más, para la próxima, te llevo un six de chelas. Está bien. Pues solo porque soy buena onda, ¿eh? Pero ya no estoy de sangrona con Cassandra. Espérame tantito. Sí, bueno. Qué tranza. Todo ecosistema se caracteriza por la presencia de componentes vivos o bióticos y de componentes no vivos o abióticos. Los ecosistemas pueden ser de dos tipos. ¿Qué pasó? A ver, Cassandra. Aquí te traje esta pastilla para el malestar estomacal. Espero que te sientas un poco mejor. Sí, maestra. La verdad, no sé qué me pudo haber caído mal. No como los chicharrones ni nada de lo que venden dentro de la secundaria. Ya no te tardará en llegar tu mamá por ti para que te lleve al médico. Lo que te haya caído mal, el médico te dará medicina y estarás bien. Sí. Maestra Rosaura, vine en cuanto me avisó que mi hija se había puesto ¿Qué te pasó, mi hija? Mira, hasta pálida estás. No sé, ma. Solo me dio mucho asco y me dieron ganas de vomitar. Es cierto. Yo también la veo pálida. Sí. Pero no se preocupe. Ahorita mismo la voy a llevar al hospital donde trabajo para que un doctor la revisa. Muchas gracias, maestra. Disculpame tantito. Casandra, ¿cómo estás? ¿Qué te dijo el doctor? Me preocupé porque ayer no viniste. Sí, maestra. Es que ayer mi mamá me llevó a hacerme unos estudios al doctor. Pero aquí está el justificante por la falta. No te preocupes. Lo importante es que tú estés bien. Siempre he sido mi mejor alumna de la de mejores calificaciones. Y quiero que lo siga haciendo, ¿ok? ¿Y cómo te sientes ahora? Bien. Seguramente fue algo que me cayó mal. De cualquier manera me mantienes al tanto de lo que el doctor te diga. ¿De acuerdo? Sí, gracias. Vamos. ¿Pero te sientes mejor, ¿verdad? Abajo. Arriba. Al centro. Para eso. ¡Salud! Ándale, mosquita muerta. Para que la mixta nos sabrá que a la clase de chichita crezca en la vida. Y que de santa no tienes ni las uñas. Es muy grave lo que tiene mi hija, doctor. Por favor, dígamelo. Ya está confirmado. Los resultados de los estudios indican que su hija está embarazada. ¿Qué? Doctor, debe haber un error en los resultados. Eso no puede ser cierto. Mamá, yo no puedo estar embarazada. Te exijo que me digas quién es el padre de ese hijo que esperas. ¿Cómo pudiste decepcionarme de esta manera? Te di mi confianza y mira, estás embarazada. Es que no sé quién es el papá de ese hijo que espero. No lo sé, no me explico. ¿Cómo que no lo sabes? Pues, ¿qué has estado haciendo? ¿Has estado con Mario? No, mamá, no he estado con nadie, te lo juro. Mamá, tienes que creerme, ni novio tengo. ¿Cómo te voy a creer, eh? De alguna manera tuviste que embarazarte. Ten la certeza de que yo lo voy a averiguar. Ay, Berenice, lo que me acaba de contar me ha dejado impactada. ¿Cómo pudo suceder? No sé, maestra, pero se lo he contado porque usted se ha preocupado por mi muchachita. Y porque quiero que me ayude a averiguar cómo pudo quedar embarazada. ¿Casandra siempre ha sido una luna ejemplar? Cuenta conmigo para lo que necesite. Ya verá que llegaremos al fondo de este asunto. No sé cómo pude quedar embarazada. ¿Nunca habías tenido relaciones sexuales? No. Uy, manita, pues se me hace que se aprovecharon de ti cuando estabas borracha. No, no creo. Siempre que me tomo mis chelas estoy con mis amigos. Pues tú dirás lo que quieras, pero no hay de otra. ¿O cómo explicas que estás embarazada si ni novio tienes? Debe haber otra explicación para haberme quedado embarazada sin darme cuenta. Lo que sí es cierto es que ya te molaste la vida porque te vas a tener que hacer cargo de ese chamaco. No, estás loca. Yo no voy a tener a este niño porque no lo quiero. Es mi decisión. Este niño no va a nacer. Lo voy a abortar. ¿Cómo crees? ¿Estás loca? Yo no voy a permitir semejante barbaridad. Pero ya te dije que yo no quiero a este niño. No voy a hacer la burla de toda la escuela. Pues te aguantas. Porque no vas a atentar contra la vida de ese bebé. Es tu hijo. Además, date cuenta en qué situación te encuentras. No sabes ni quién es el padre. Y ese bebé no pudo salir de la nada. Precisamente por eso. Porque no sé quién es el papá. No sé quién me hizo esto. Me duele mucho lo que ha pasado. Pero no permitiré que abortes. Así que ni se te ocurra hacer una tontería porque te voy a tener más vigilada que nunca. A ver, silencio, jóvenes. Lo que voy a decirles es algo muy delicado. Ya que su compañera Cassandra no vino el día de hoy porque está pasando por una situación delicada. ¿Qué situación, maestra? Una situación delicada de la cual solo puedo decirles que su mamá y yo estamos determinadas en averiguar la verdad de lo que pasó. Su compañera necesita del apoyo moral de todos ustedes. Así que, por favor, solidarícense con ella. No, maestra. Pero díganos porque para solidarizarnos con ella tenemos que saber qué le pasó, ¿no? Sí. Posiblemente tengas razón. Les pido completa discreción y nada de andar cuchicheando por las esquinas con otros compañeros. Bueno, su compañera Cassandra está embarazada. Pues a mí no me quede extraño eso, maestra. Si es todo una mosquita muerta. A ver, a ver, ¿tú sabes algo o por qué lo dices? Pues es que siempre que nos juntamos, ella es la primera en ponerse hasta las chanclas. No, no, no puedo creer lo que me dices. Ah, pues, si no me cree, ve este video que le tomé a Cassandra en la última fiesta a la que fuimos. ¿Cómo me pudiste engañar de esta manera, Cassandra? Me duele mucho ver estas imágenes. Perdón, mamá, pero es que una vez fui a una fiesta y tomé. Y me gustó y de ahí iba a las reuniones con mis amigos cuando tú trabajabas por las noches. No te doy una buena porque estás embarazada, pero ahí estoy yo dándote mi confianza solo porque tienes buenas calificaciones. Mamá, por favor, perdóname. No se preocupe, Veranice. Yo me encargo de este video. Ya lo borré. Pero esa muchacha Norma no lo habrá subido ya. No, en realidad quería mostrármelo a mí para desacreditar conmigo a Cassandra. Pero ya hablé con ella y estuvo de acuerdo. Por eso me dio su teléfono. Bueno, ahora lo importante es saber lo que pasa en esas fiestas para descubrir cómo fue que mi hija se embarazó. Cuéntanos, ¿con quién estabas en esas fiestas? Pues, estábamos todos, estábamos Norma. A ver, Cassandra no pudo embarazarse de la nada. Así que me van a decir ahora mismo cómo pudo pasar eso. ¿Nosotros qué vamos a saber? Pues, díganme, si había chavos de otras escuelas o alguien que no fueran ustedes. En las fiestas solo estábamos nosotros, ¿sí o no? Sí. Bueno, entonces uno de ustedes tuvo que ver lo que le pasó a mi hija. Nosotros no habíamos tocado a su hija. Solamente nos echábamos nuestras chelas y ya. A lo mejor estuvo con alguien en donde vive y no lo quieres decir. No es cierto, yo nunca he tenido relaciones y ni siquiera no lo tengo. Ay, sí, ¿no? Ahora resulta que tú jamás has tenido relaciones sexuales. Sí, claro, y nosotras nacimos ayer. Es la verdad. No te hagas. Si estás esperando un hijo es porque tuviste relaciones con alguien. Tú nos comentaste que al final de la noche te quedabas con Toribio y con Gerardo, ¿cierto? Sí, maestra. Pues sí, nos quedábamos como cuentes que éramos. Porque obviamente no le íbamos a dejar regresar a su casa tan borracha que estaba. Y nosotros nunca te hicimos nada. A ver, ¿tú te acuerdas que nosotros te hayamos hecho algo? No, hay momentos que no recordaba cuando bebía. Ve, vea, ahí está, maestra. Ahí está. Nosotros no le hicimos nada. Así que por favor no quieras colgarnos el milagrito. Amigos, por favor, espérenme. ¿Qué? ¿Ahora qué quieres? ¿Ocusarnos o colgarnos lo que te pasó? No, en realidad les quería pedir disculpas. Pero es que mi mamá y la maestra me presionaron. Yo no los quería echar de cabeza con lo de las fiestas. Ya ni nos hables. No queremos saber nada más de ti. Si nos ayudara, ¿cómo serías? Te pensó que quieres que alguno de nosotros te responda, ¿no? Pero no, fíjate que no. Casandra. Ándale, ¿qué esperas? Vete. Porque nosotros ya no somos tus amigos. Ni que nos acerques. Vámonos. ¿Ya ven? ¿Qué se les pasa para andar de rojones con Casandra? Yo no iría de chismos. Eso nos me agrada. Por eso ahora tú serás la reina de las fiestas.